Hoy vengo a poner a prueba dos tipos de primer para los ojos, uno ya lo conozco porque lo he usado varias veces y el otro es nuevo para mí. Los dos son de alta gama, así que no me voy a entretener más y comenzamos el vídeo. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que sigáis todos muy bien. Os doy de nuevo la bienvenida a mi canal y os invito a que os suscribáis, que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un vídeo. Y os dejo por aquí abajo el enlace de mi Instagram y de mi TikTok para que vayáis a verlo y os suscribáis también. Hoy voy a comparar dos primer de alta gama, voy a probar dos primer de alta gama porque el que quiero probar es de alta gama y por eso lo voy a comparar con otro de alta gama. Pero podría compararlo con uno de low cost. Y os explico el por qué. Yo tengo el párpado graso con lo que tanto primer, low cost, todos los que tengo, como de alta gama, todos me crean pliegue en la sombra a lo largo de las horas. Entonces he escuchado que había un primer de la marca NARS que funciona muy bien y que nos hace que las sombras aguanten muy bien durante todo el día y no nos creen pliegue. Sería como para párpado graso. Entonces tenía muchísimas ganas de probarlo y ya por fin la compré y las quiero poner a prueba. Entonces los dos que quiero comparar es este de NARS que es el Smooth Proof Age Shadow Bowser y el típico de Urban Decay que es el Urban Decay Age Shadow Premier Potion, el original. Así que os voy a contar un poquito de cada uno de ellos. Voy a empezar por el que conozco, que este me lo habéis visto, que es el de Urban Decay. Este es el tamaño viaje. Que el tamaño viaje cuesta unos 16€ por ahí y lo que nos pone es que prepara el párpado para garantizar 24 horas de duración sin preocuparte por retoques. Además evita pleques en tu sombra de ojos e intensifica el color y la pigmentación de la sombra. Con el aplicador lograrás mayor precisión y control sobre tu párpado. Se funde perfectamente con todos los tonos de piel y queda invisible cuando se seca. Este es el que es el original, el que no tiene color. A mí este sí me crea pleques. Yo me lo compré porque viendo que hablaban tan bien decidí comprarlo aunque sea bastante caro. Pero la verdad es que me crea pleques. Y entonces el que he escuchado hablar muy bien de él y gente que tiene el párpado graso y dicen que no le crean pleques es este de NARS. Y el de NARS os voy a contar también un poquito. La verdad es que es un primer que es muy caro. Me costó media alma comprármelo pero digo si me funciona es una maravilla. Como no me funcione yo no sé lo que voy a hacer. Pero bueno. Me costó 29€. Trae 8 gramos. Y lo que nos pone es esta prebase de maquillaje para ojos ligera. Este truco secreto de los expertos forma un lenzo inmejorable en el cual las sombras de ojos en crema y polvo se mantienen nítidas, frescas y como recién aplicadas durante todo el día. Sin efecto de difuminados, plegues o cuarteados. Una mezcla de polímeros y polvos minerales proporciona un firme agarre del color que garantiza horas y horas de duración. Fortificada con un extracto de las profundidades marinas especial y un extracto de arroz antioxidante. En mud, cruz y hecha dos bauses se seca en contacto con la piel y mantiene el delicado párpado suave y listo para la aplicación del color. Entonces esperemos que funcione muy bien. Mirad, este os he dicho que me costó 29€, es el único tamaño que hay y trae 8 gramos y el de Urban Decay trae 5ml y me costó 16€ y es el formato viaje. Así que bueno, hoy voy a probar las dos y bueno, voy a probar los dos y ahora os enseño la paleta que voy a probar, que es nueva, que tengo una gana horrorosa de probarla. Así que lo que voy a hacer es, en este ojo me voy a aplicar el primer de Nars y en este ojo el de Urban Decay. Y veremos al final del día si me ha hecho play o no, que esperemos que no, porque si no, de verdad me tiro de los pelos. Mirad, el bote es así y el aplicador es como un tipo corrector, como podéis ver ahí. Así que bueno, os voy a hacer un poquito más de zoom y vamos a comenzar. Voy a empezar por el de Nars, como os he dicho, que me lo voy a aplicar en el ojo derecho. No tiene color, es transparente. Bueno, aquí se ve blanco, pero me imagino que será transparente. Me voy a aplicar esa cantidad y con el dedo, como hago siempre con toda, me lo voy a ir difuminando. Ya sabéis, por todo bien, por todo el ojo. Y ya sabéis, por todo bien, por todo el ojo. Ya tendría bien cubierto todo el ojo. Voy a limpiar el dedo para que no haya transferencia con otro producto. Y ahora voy a coger el de Urban Decay. Y voy a hacer lo mismo. Bueno, el aplicador este lo conocéis. Es así, también como formato corrector, pero más larguito. Ahí bien. Y nada, y voy a hacer lo mismo. Me lo voy a aplicar por todo el párpado. Mirad, este sería el de Nars y este el de Urban Decay. Pero como veis en los ojos, ninguno de los dos tiene color. Pero quería comprobar, el de Nars es como más ligero y más suave. Y el de Urban Decay es como más pastoso. Y como un poco más denso. Tampoco mucho más denso, pero sí se nota como un poco más de densidad. Y como un poco más... Como empolvado. Y el de Nars, ya os digo, es como más suavito, más ligerito. Esa es la diferencia que encuentro entre los dos. Así que bueno, vamos a esperar a que se asienten un poquito los primers. Y os voy a contar mientras tanto la paleta que voy a usar. La paleta que voy a usar es esta, que es nueva. Es de la marca TENY. Son pigmentos prensados. Son en tonos morados que cuando la vi... Ay, que me voy a abrir el precinto que trae. Cuando la vi, me enamoré de ella y me la tuve que coger rápido antes de ser que se agotara. Mirad. Es así. Es preciosa. Y os voy a contar un poquito. Su precio, como sabéis, es súper barato. 3,99 euros. Y la paleta se llama Blueberry Pie. Hay en dos tonalidades esas y otras en tonos más rosados y más amarillentos, por lo que se ve aquí. Lo que nos cuentan es que es una paleta con síntesis magníficos, tonos súper pigmentados y fáciles de aplicar y difuminar. Contiene sombras tanto mates como metalizadas. En increíbles tonos morados y nubes para crear tu luz favorito. Cruelty free y vegano. Así que ya os digo. Cuando la vi, me enamoré porque la paleta es preciosa. Por lo menos para mi gusto, que me encantan los tonos morados. Así que hoy voy a usar esta paleta. Voy a cogerlo primero este tonito de aquí. Y lo que voy a hacer es sellar, que es un tono piel. Son polvorientas, así que sacudirlas bien. Y lo que voy a hacer es sellar todo el párpado bien. Voy a coger ahora este tonito, que es una mijita más oscuro, pero nada, mínimo. Y me voy a crear un poquito el pliegue del ojo. Es un tono un poquito más rosadito. Así que como no hay gran diferencia, pues vamos a aplicar un poquito por aquí. Bueno, como os habéis fijado, hoy ya traigo la piel maquillada porque lo que quería poner a prueba eran los primers. Entonces para que no se hiciera muy largo el vídeo. Es que además que me moría de ganas de probar el primer de ojo ese de Nars. Entonces he aligerado todo lo posible para poder probarlo lo antes posible. Bueno, una vez ya que hemos creado un poquito de la estructura del ojo. Voy a coger ya el único tono que hay mate más, que es este moradito. Y ya me lo voy a poner, me lo voy a aplicar aquí al final del ojo. Las sombras se difuminan muy bien. Son sombras bastante suavitas. Pero para mí no hay ningún impedimento porque las puedo ir modulando yo según a mi antojo. Como veis el moradito es bastante suavito. Pero bueno, vamos a ver si lo podemos modular un poquito. Que es un tono pastel, mirad. Un tono pastel bastante clarito, entonces, pues eso. Es clarito. Pero la verdad es que el color en sí es súper bonito. Y este mismo lo voy a aplicar en la línea inferior de pestañas. La pigmentación no está nada mal. Claro, me esperaba más pigmentación porque no he hecho swatches antes. Pero bueno, cuando lo he hecho, mirad. Estas son las tres mates. Como veis la pigmentación aquí. La pigmentación es bastante suavita. Este, porque es un tono pastel, entonces es bastante suavita. Pero bueno, la verdad es que como veis ahí se puede modular bien. Y se ha podido intensificar un poquito más. No es un color potente. No esperéis un color potente. Porque al ser un tono pastel no va a ser potente. Y ahora voy a hacer swatches de las otras. Mirad. Estos serían los otros tres tonos. Estos tienen mucha más potencia. Son súper bonitos. Estos tres. Este es bonito también. No os voy a decir que no. Pero estos tres me encantan. Son súper bonitos los tres. O sea, tienen unos reflejos espectaculares. Ya sabéis como yo me lo aplico. Yo me lo aplico con el dedo. Que es como más pigmentación coge. Y voy a coger este primero. Que es espectacular el color. Me iba a mirar aquí. Un poco complicado. Pero bueno. Y me lo voy a aplicar aquí al final. Para darle un poquito más de intensidad al moredito. Y ya sabéis. Como habéis visto. Lo he aplicado sin glitter glue. Sin nada que nos ayude a que se adhieran mejor. Quiero probarlas por sí solas. Para ver qué tal. Ahora voy a coger este tono. Que como veis ahí tiene como diferentes tonalidades. Me encanta. Y este me lo voy a aplicar casi hasta el lagrimal. Mirad. Es este. Y es precioso. Voy a dejar nada. Una mijita del lagrimal vacío. Para ponerme la otra. Y lo voy a unir con este. Con el otro moradito que hemos puesto. Esta es preciosa. Pero preciosa de verdad. Y ahora ya voy a coger la última. Que es esta. Y me la voy a aplicar en el lagrimal. Esta se desmío. Le he metido el dedo demasiado rápido. Y mirad como se ha desmigado. Lo voy a apretar un poquito. Y también para que no me caiga a mi nada de residuos. La zona de la jera. Si no lo hemos empatado todo. Ahí. Y ya la voy a poner en el lagrimal. Wow. Wow. Las dos últimas. Sí. Las dos últimas. Madre mía. Que sombras más espectaculares. Voy a coger el pincelito que hemos usado antes. Y le voy a dar por aquí arriba un poquito para integrarlo todo bien. Ahí. Y ahora voy a coger un pincel finito. Y voy a coger la sombrita esta. La que hemos puesto al principio. Y la voy a usar para ponerla justo en el mismo lagrimal. Y es que un poquito hacia abajo. Porque es que es precioso de verdad. O sea, no os podéis hacer una idea de lo bonita que es. Y voy a coger la sombrita clara. Y voy a reforzar un poquito más el arco de la ceja. Para que se vea ahí más clarito. Lo voy a hacer hoy con una sombra mate. Bueno, vamos a aplicar máscara de pestañas. Y la máscara de pestañas que voy a usar esta. Es la Eye Volume 30 Horas Mega Black. De momento solamente la he llevado un día que hacía mucha humedad. Y me manché un poco. No quiero decir nada. La seguiré probando y vamos a ver. Pero es que ahora que hace sol no me importa. Pero es que deja unas pestañas que son increíbles. Que se me ha olvidado para el completo. Y eso es que lo tenía aquí encima de la mesa. Para alinear el agua voy a usar este de los L'Electing Desens. En el tono Purple Rain. Que ya que tengo un morado. Pues vamos a aplicárnoslo. Y ya os digo, se me ha olvidado para el completo. Así que bueno, nunca tardé. De spray fijador voy a usar este de APEC. Que ya sabéis que me vuelve loca. Bueno, ya he terminado el maquillaje. Y he aplicado el último producto que me quedaba. Que era el spray fijador. Os voy a dejar con unos primeros planos. Y ahora os cuento un poquito. Y ya os voy a dejar con unos primeros planos. Comentaros un poquito. Al final del día nos veremos. Y os enseñaré como han ido las sombras. Para ver si me funciona o no el primer de Nars. Esperemos que sí. Porque si no, la verdad me duele toda la barriga. De lo que me he gastado. Pero bueno, esperemos que me funcione. Contaros. Bueno, las sombras son súper bonitas. La paleta, la pigmentación de las sombras mate, como habéis visto, son súper suavitas. Entonces no podemos pedir que tenga una pigmentación brutal. Porque es que las sombras son muy suavitas. Se pueden modular bien. Se trabajan muy bien y se integran muy bien unas con otras. Y las sombras con brillo son espectaculares. O sea, en sí, la paleta merece la pena simplemente por estas sombras. Por las sombras con brillo. Son espectaculares estas tres. Sobre todo estas dos. Para mí estas dos son una maravillosa. Me han encantado esas dos. La otra mora también muy bien. Pero es que esas dos, preciosas. Así que nada más que por eso merece la pena la paleta. Y además que por 3,99€ es súper loco. Así que la verdad es que el luz de ojo me ha gustado muchísimo. La máscara de pestaña ya la conocíamos. Vamos a ver qué tal. Pero bueno, lo que vengo a probar son los primers. Y nada, cruzar los dedos y que me vaya muy bien el de NAR. Ya que he escuchado hablar de verdad también de él. Esperemos que no me hagan pliegue las sombras durante todo el día. Al final del día nos volveremos a ver. Y ya os contaré qué tal, Maido. Un besazo enorme. Ya estoy de vuelta con vosotros. Han pasado, que antes nos lo dije, me maquillé sobre las 12 y algo. Son las 7 y media de la tarde. Han pasado unas 7 horas y pico desde que estoy maquillada. Así que lo primero de todo, os voy a dejar unos primeros planos. Viéndome un poquito más de cerca, veo que el de Urban Decay me hace un poquito de... Ha perdido un poquito las sombras en el pliegue del ojo. Ha perdido un poquito de cobertura. Y ha parcheado ya un poquito por aquí debajo. El de Nars, me veo las sombras intactas. No me veo que me haya perdido cobertura en el pliegue del ojo. Y me veo que tienen la misma pigmentación las sombras que desde el principio. Yo sabéis que al haber usado una paleta de sombras tan claritas, se nota menos el que ha perdido cobertura en el pliegue del ojo. De todas formas, lo probaré con sombras más oscuras, que es donde se puede apreciar bien si ha perdido cobertura en el pliegue del ojo. Y os lo contaré. Si no os lo cuento, lo voy a probar en otro vídeo y lo probaré con sombras más oscuras. Dejaré que pasen las horas y os lo enseñaré el resultado para ver si merece la pena o no esos 29 euros que cuestan. Y nada, yo de momento es un sí. De todas formas, lo dejaremos en stand-by para probarlo en otro vídeo con sombras más oscuras. Pero bueno, de momento para mí es un sí. Así que bueno, ya os iré contando. Y nada chicos, con todo esto estaría el vídeo de hoy. Yo me voy a lavarme mi cara, que tengo unas ganas que me muera. Me voy a duchar y a ponerme mi pijamita, que hace un frío horroroso. Y nada, ya sabéis, si os ha gustado, deditos arriba. Si podéis, compartir y así me ayudáis a mí a que siga creciendo el canal poquito a poco. Y nada, daros de nuevo las gracias un día más por haberme acompañado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo enorme.